Bienvenidos, esto es el monstruo del sabor Este es un éxito más Del consentido del Bronx Publicidades JG De José Gael Mena Con tu grupo como Jimmy Estrella Este es el mambo de mi Morelos Vaya el saludo a mi coputla Como la gozan en Xochitlpec Baila este mambo en Zacatepec Allá en Galeana, Itlac y Tenango En Cuernavaca y Tlalt y Zapal También a bailar allá en Guautla En Tizapotla y en Huastebec Todos la escuchan en Tepotlán Allá en Tewisla y Puente de Isla Tequesquitengo y Enigerón Baila en el mambo de Morelos Y esto va para el Azteca de sabor Sonido, juventud azteca Ritmo solidero de la familia Ocampo Mendoza Para mi carnal Publicidades El Abuelo De José Jiménez En el Rouse Nueva York Desde Amacusac, Morelos Ritmo sonidero Con tu grupo Como Jimmy Estrella Y esto va para mis amores Billy Juniors y Daris Mejía De parte de Raúl Mejía En el Rouse Para que la baile mi compadrito Sonido Escándalo Latino De Daniel Rivera Pásalo Este es el mambo de mi Morelos Vaya el saludo a mi coputla Como la gozan en Xochitlpec Baila este mambo en Zacatebec Allá en Galeana y Tlac y Tenango En Cuernavaca y Tlalt y Zapango También la bailan allá en Guautla En Tizapocla y en Huastebec Todos la escuchan en Tepocla Allá en Tepocla y Fuente de Isla Teguesqui, Tengo y Eniguerón Baila en el mambo de Morelos Y para que la goce Mi carnalito Cristian Azucena En el Box Nueva York Ritmo Sordero De la familia Ocampo Mendoza Estrella